I'm feeling lonely Chilines Me encuentro aquí sentadito en el café Y creo que ya es momento de mejorar mi raza Char He estado leyendo sus comentarios Así que me guiaré de sus recomendaciones Más que nada de aquí de un chico llamado Ángel Andrés Contreras Que me explicó casi todo y espero que esto sea así Y si no es esto lo haré por las puras Primero me dice Tienes que ser level 850, ve a café Ya soy level 850, justito Primer paso era ir a café, a ver donde está café Carajo Ah este es el café, estamos en el café muchachos Que más, ponte la misión de Bartilo La misión de Bartilo Tú eres Bartilo, tú eres Bartilo Y tengo una compu, que estás viendo Estás viendo cosas cochinas, no Maldito Tort Customer, no él no es creo Manager, dame la misión de Bartilo O Bartolo, como se llame Este es Bartilo, a ver Bartilo Parece el Joker ese que tiene el pelo verde Habla Gracias a Dios que estás aquí, los piratas cine están asaltando las ciudades Para evitar que nuevos luchadores de daguerres Si, listo, acepté la misión muchachos Y iremos a matar a 50 ¿Qué es eso? Creo que estos eran los son pirates Tengo que hablar con él Hola, ¿tú eres son pirate? Ah, bueno, no importa, igual te matré La furia, tú también La furia, toma la furia La furia, la furia, la furia, la furia, carajo La furia, toma la furia, la furia En serio tengo que hacer eso 50 veces Toma la furia, carajo De grande no puedo agarrar... Ah, no pasó nada Ah, no pasó nada La furia, la furia, ay, me olvido de la jota, puta madre La furia, la furia, la furia, seguramente ya estaban diciendo por qué no queda la jota Lo siento, me olvido La furia, ay, verdad, la E también, ¿no? Puta máquina, siempre me olvido muchachos Perdónenme o si no me voy a quedar con la duda y quedarse con la duda es malo muchachos auto sin pantalones y verdad porque ahora antes eran mis brazos negros ahora mi cuerpo también es negro que raro ahí acabé y verdad por leer a esto verdad nunca lo he preguntado que debo debe leer o sea yo estoy leyendo combate y defensa porque así me dijeron que lo haga el perrito y lulu pero no sé si lo veía blood free o pistola o cuando yo tengo mi espadita imagino que esta cosa este bastón cuenta como espada también ayúdenme con eso porque la verdad no nos habría que decir yo creo que voy a poner blood free hasta llegar así nomás y ya estos tres puntos pondré en que se en uno de ahí listo a mira acá puedo abrir mi tiendita la tiendita de don ronny vendo dulces va a abartirlo voy a hablar contigo hola hola qué y dónde está jeremy la voy a preguntar a que hay un muchacho y está farmeando creo quién es jeremy ya voy ok me voy a venir a ayudar solo para decirme dónde está jeremy porque la verdad no sé dónde estaría y lo podría buscar pero demoraría mil años porque esto es muy grande o jeremy está calco está nomás o jeremy abre la puerta carajo ya sé que estás ahí dentro jeremy abre carajo no me hagas romper tu maldita puerta jeremy jeremy ya sé que eres el líder de los 50 imbéciles que mate jeremy si yo los mate carajo haré haré te haré pedazos jeremy ya sé que vives aquí carajo jeremy abre carajo jeremy creo que no está la ayuda está en camino para que me lleve a jeremy mi mano está doblada ves jeremy lo que hiciste al golpear tu puerta cara ay es de jeremy no es mi amigo al que le pregunté ahí voy jeremy jeremy te busqué en tu casa jeremy pero no estabas así que tendré que matarte aquí en tu trabajo o donde sea este es su trabajo estar aquí parado como imbécil jeremy tienes que buscar otro trabajo jeremy uy es mi mismo nivel eso no sé de allí jeremy yo también soy rubio tú también no serás mi viejo papá papá eres tú papá porque me abandonaste ayer no me pegues papá ya te cagaste viejo tú no eres mi papá mi papá no me pegaría jeremy ahora sí jeremy nos vemos frente a frente cara a cara no necesitaré convertirme gigante para derrotarte jeremy uy qué es eso yo también puedo hacer eso imbécil mira sí ahora sí jeremy todo mi poder jota activa te ah toma jeremy sabes que es ya arriba ay escapa dónde estás ay carajo jeremy uy no te bajé nada dónde estás jeremy uy te esquivé carajo esa fue bonita jeremy no te esperabas eh uh la la no ahora sí jeremy desataste mi furia jeremy toma no quiero acabarte aún te voy a acabar con mi superpoder de la pisada máxima jeremy uy no muriste y ahora sí jeremy uy tampoco muriste jeremy te pisé ah me has derrotado jaja te derroté jeremy puto ahora habla muy bien fui traído a la familia de los criatas cisne y me dieron el puesto de director del coliseo he estado reglando los eventos para que los luchadores siempre gane jeremy era un apostador maldito estafador o algo así no entendí jejeje cuando encuentres al maestro son dile que le he fallado tranquilo jeremy yo le diré que te he partido la madre que te saqué tu mier- y ahora que sigue jajaja y ahora que máxima velocidad más rápido taerrán jajaja a ver bartola tienes algo que decirme hola eh el torneo a volver a ver ahora y liberar a ver a ver a ser que está encarcelado debajo del estadio carajo esa es mi siguiente misión gracias bartola vamos al estadio coliseo abranme la puerta bueno no me quieren abrir abajo del coliseo o tengo que cavar cava 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 no creo que no tengo que cavar ahí debe ser esa cosa bueno muchachos encontramos esa puerta abajo del coliseo donde jeremy tienes a su maestro y me dijeron que tengo que hacer algo ustedes son los malos tú eres el malo toma malo a ábrete sésamo debo de decir algo para que sabrá o ellos tienen que abrirse solos o se me ha bugeado jeremy carajo qué es esto cp y eso qué es es un dibujo no sé qué letra es m jeremy ay no me digan que es un orden un nombre fin 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 esto esto y ya está fin b fin b falta este listo ok ahora me queda claro que es un orden el código debe estar en un lugar no creo que sea lectorio o sea no creo que sea la suerte al bartola 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 y una fruta de bartola te olvidaste creo decirme el código carajo quiero un código el tornado la dotación me dijiste pero donde hay un código código hola hay algún código hoy hoy o a mí acá tengo que ganar a alguien ajedrez para que me dé el código pero no tengo contrincante ya yo mismo ya gané jeremy dame el código como le digo a tu a ese maestro suave que lo decepcionaste si no me das el código maldito jeremy no quería hacer esto pero tendré que pedir ayuda creo que hay un código donde encuentro eso carajo hay 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 donde me lleva a ese es nunca hubiera descubierto eso porque está acá o sea no no ni siquiera en el coliseo ni 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 en el café ni donde materia swan sino aquí en este lugar que ni siquiera me mandaron de emisión creo se quedó quieto hora de follar toma ese es el código que hago lo memorizo o le tomo screenshot no no esto de la vida real carajo no hay escritor en este mundo hay que memorizarlo y corbata porque parece una corbata se rayo porque parece el logo de un rayo bueno eso creo m f n b ok y corbata se rayo m f n b y corbata se rayo m f n b y corbata se rayo m f n b y corbata se rayo m f n ve dairy corbata se rayo M, F, N, B ¡Listo! De nada malo Tenme mi casco Parezco gay ¡Uy! ¡Uy! Me da estilo A ver ¡Ah! Parezco chino Homelo chino Ronnie chino Creo que me gusta Uy, mire, si me le damos una cresta a mi gato ¡Ja, ja, ja! Y corbata C, rayo M, F, N, B ¡Bartula, Bartula! ¿Dónde estás? Este es Bartula Bartula Ya lo hice Eso es todo, gracias por la ayuda ¿Y no me darás dinero o algo? Liberé a prisioneros Maté a Jeremy, tu peor enemigo Y maté 50 sounds Y me da solo... ¿Cuánto me diste? Alquimista, al fin te encontré Te estaba esperando Alquimista Por mucho tiempo Hasta que Al fin te apareces Alquimista Hay que hablar Alquimista Perdón, estoy comiendo Habrá de tomar agüita Qué rica la comida, puta madre Quien líneas valoren a sus madres Sin ellas No tendrían un rico desavio en un carajo Parece que aún no has bloqueado tu máximo potencial Si estás buscando más poder Necesito que me traes Tres flores diferentes repartidas Por todo el mapa ¡PUTA MARE! Volveré cuando encuentre Esas frutas O flores repartidas Por todo el mapa ¿Por dónde empiezo? Listo, ya hice la pregunta A los tilines Ahora A esperar su respuesta En una isla Una cerveza, mozo, carajo De camino joven Mis tilines me guiarán Hacia las tres frutas, carajo Yo sé que lo harán bien Aquí es Ronis, acá La tengo Ok tilines Creo que acabamos de llegar a nuestra parada Uy, no se estacionó ¿Qué debo de hacer? Ronis mata Hasta que te dé la fruta Ah, ok No me dan nada ¡Deme flores! ¡Dame flores! ¡La tengo! Tengo mi flor, muchachos Ya está Amarilla Ven, dice Ven ¿A quién sigo? Una flor Flor mía Flor de mi corazón Tengo las tres flores, muchachos Lo logré Ahora sí, seré raza Char, 2B, 2B, 1000, 1000%, 100% real, no fake, no fake, 100% sano Ay, no puedo tener más salidos ¿Se me huyó? Se me huyó Ah, ahí está No, ¿se me huyó otra vez? Se me huyó otra vez ¡No! No, 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 no ¿Qué pasó? Ah, interdé Movistar Ah, laj Ah, Arquimista, ya voy Ya tengo tus tres flores, carajo Con tus tres flores, carajo, Arquimista ¿Qué? Todos bailan Ah, ahí voy, Arquimista Yo, carajo Maldito Arquimista Nos vemos cara a cara Toma, Arquimista Ahora sí, Arquimista Toma tus tres flores, puto Ya, ya, pago Gracias, mejor autoridad Ahora eres inmune al daño de agua Eh, dance Ahora sí, Tilines Soy inmune a eso, carajo Ahora soy B2, creo No sé Listo, Tilines Lo logré Yo, carajo Solo Sin ayuda de nadie ¿Quiénes son estos? Son NPCs No, mentira Es broma, es broma No sé si debo de sufrir algún cambio Por ejemplo, no sé Mi eleta más grande Algo así Pero bueno, no importa, muchachos Ay, ay, coche Digan Whisky Ay ¡Ja, ja, ja! Les den, les den ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, me voy Me voy, carajo Adiós Adiós, Ronnie Ah, yo soy Ronnie Jeje Denle like y suscríbanse Si les gustó el video Y bueno, y si quieren aparecer así Igual que ellos Únanse al Discord No se olviden Y XD Y ahora sí ¡Chau! Vendo dulces Vendo dulces